Altura continúa reponiendo el arbolado de su camping. Desde el Ayuntamiento de Altura y atendiendo al informe técnico de mantenimiento del arbolado de la Glorieta y el camping, continúan con la plantación de distintas especies. En esta ocasión se han plantado moreras en la zona baja junto a la vía verde, con el objetivo de que el nuevo arbolado cree una pantalla verde en esa zona.